Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Jocelyn del canal Jocig y si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo. Aquí abajito está por demás decirlo. Mis corazones, les doy la bienvenida a un video más. Gracias por estar aquí. Espero que estén muy bien en este día, que estén llenos de bendición, que me hagan extrañado porque yo también los extraño muchísimo. Apenas llegué de vacaciones y me tuve que poner ahora sí que en el corriente con todo y como ustedes saben, después de estar de vacaciones, llega uno también pues cansado y bueno, todo eso. Pero gracias a Dios nos fue muy bonito en familia. En bendición poder vacacionar, poder hacer esto posible, planearlo y que todo salga muy bien. Estoy muy contenta por eso y pues gracias por estar aquí. Hoy les traigo un video de segunda mano. Bueno, este video es sobre una cajita misteriosa que compré. Ustedes saben que yo vendo en Poshmark y los que no saben, pues les dejo el link aquí abajito en la descripción. Y pues también por aquí o por aquí para que me vayan y me busquen. Aquí les dejo mi username para que me busquen en Poshmark. Y estuve vendiendo muy bien, gracias a Dios. El pasado, las últimas cuatro semanas vendí súper bien. Entonces ahorita ya voy a empezar otra vez. Ya volví a invertir y vamos a empezar de nuevo a hacer ventas, a hacer garage sales, a vender en línea. Y compré una caja misteriosa, una hermosa. Me mandó un mensajito y me dice, oye, yo tengo un closet en Poshmark y quisiera venderte una caja misteriosa. Yo pues fui a su closet y miré que tenía muchas cosas muy bonitas, muchas cosas de marca, buen estado, tenía buenos reviews. Y le di la oportunidad y dije, claro que sí. Voy a dar, me voy a arriesgar porque siempre que uno invierte es arriesgarte. Y ella me dice, no te vas a arrepentir. Y así fue mis corazones. Yo estoy bien impresionada. Y ustedes tienen que ver esta caja por si ustedes quieren comprarle a esta hermosura de persona. Sí, esta hermosura de persona que se llama Joana. Un saludo, mi hermosa Joana. Y ella está en Poshmark como Anaí. Tengo entendido que es el nombre de su hija. Entonces yo les voy a dejar toda su información aquí abajito el link del closet de ella. Si ustedes no están interesadas en comprar cajas misteriosas, ella también vende cosas individuales, vende bolsas de Michael Kors, ropa de marca. Todo ahí ella lo tiene bien bonito, bien enlistado y tiene precios muy buenos. Y yo estoy contentísima. Yo cuando vi esta caja, yo estaba casi llorando de emoción porque yo pagué alrededor de 130 dólares. Los voy a dejar por aquí lo que pagué ya con las taxas y ya con el shipping. En total lo que yo pagué. Y yo estoy en shock porque siento que esto es más que bendición. Esto superó todo, superó mis expectativas. Yo les recomiendo este closet de verdad. Se los digo con toda sinceridad. Y gracias a Joana por mandarme estas bellezas. Joana, de verdad, te mando un saludo. Tú sabes que estoy feliz, estoy bien contenta. Me hace muy feliz haber recibido esta caja. Y todo lo que viene aquí está bien bonito, bien acomodadito. Ella me mandó todo super bonito. Nada más que yo ya lo abrí. Traté de poner las cositas así como ella me las mandó. Pero claro que no quedó igual. Pero quiero recalcar eso, que todo venía en buen estado. Todo venía acomodadito, decoradito, precioso. Y bueno, tenemos que ver esto porque quiero que ustedes sean testigos de todo lo que yo ando haciendo y comprando. Y les voy a pasar las cosas muy rapidito porque son muchas. Esta es una caja enorme. Está pesada. Y les voy a tener que hacer este video rapidito. No me voy a medir las cosas en este video. Porque bueno, las voy a vender y aparte sería como más largo. Pero vamos rápido y pues comenzamos. Este short es de American Eagle. Está super bonito. Este short es un mom gym. Y miren, en buen estado. Preciosísimo. Me encanta este short. Está bien, bien bello. Viene esta mochilita de la marca Steve Madden. Y está bien bonita. Es como de puro peluche. Bien hermosa. Viene bien, bien bonita. Miren, en buen estado. Todo esto yo lo voy a estar enlistando en Poshman, mis corazones. Para que se den una vuelta. Yo me voy a apurar para enlistar la mayoría de las cositas. Y sí, esta está super bonita. Tiene esta Michael Kors. Que yo dije, wow. Está bellísima. Está bien grande. Es un tote. Está super bonita. Cono bien, bien bonito. Está super grande. Por dentro también está en excelentes condiciones. Mis corazones. Esta bolsa es nueva. Wow. Es que yo vi las cosas, pero ahorita viéndolas otra vez. Es como que wow. Me vuelve a entrar esa emoción. Miren, mis corazones. Esta bolsa está nueva. O sea, tiene precio de 228 dólares. Y esto ya superó lo que yo invertí realmente. Y miren cómo está super bonita. Nueva. Wow. Esto sí que es un gran tesoro. Vienen estas sandalias. Estos que se llaman Kroks. Que son bien cómodos. Y están padres como para el agua. Son muy populares estas sandalias. Y vienen así. Estas son como un... Dice 8W. Pero sí. Todos estos están bonitas. Ahí están. Vienen estas. Viene esta falda. Bien bella de Michael Kors. Miren qué belleza. Está super bonita. Tiene el estilo de low power print. Y esta es Michael Kors en size 2. Talla 2. Pero esta estira. Por si la quieren. En Poshmark. Ahí la voy a poner. Esta está bien bonita. Esta está bellísima. Me encantaría quedármela. Pero mis corazones tengo que vender. Porque si no, imagínense. No habría ganancia. Vienen estos taconcitos. De la marca Ann Taylor. Miren qué bonitos. Estos están súper padres. Son abiertitos de aquí. Bien cómodos. Están en excelentes condiciones. Miren. Estos están súper bien. Como para la iglesia. Esta es talla 8. Este es talla 8. Dice ahí. Miren qué bellos están. Tipo de tacón. Pues te va con mucha ropa. Y andas así incómoda. Y estos están bien bonitos. Aquí tenemos un short. Este es de. Ok. Este es de American Eagle. Este está nuevo. Miren. Es un short. Un short así como. No tan corto. Pero está súper padre. Es talla 8. Es el estilo. Y está. Está bonito. Y estos de American Eagle. Pues son caros. Todo esta ropita es cara. Si la compras directamente en la tienda. Es cara. A veces tienen sus especiales. Pero siempre están caritos. Y este es. Dice que es de 49.95. Y como les repito. Es nuevo. Y sí. Pues está súper padre. O sea. Todo lo que viene aquí. Hasta ahorita. Bellezas. Tiene este suéter. Este es de la marca Ralph Lauren. Ya. Esta es la decoración que ella le puso. Todos estos. Este. Papelitos. Por si ven que se están tirando las cositas. Esto ella lo puso. Y se ve bien. Bien bonito. Cuando lo abres. Y bueno. Este es el suéter que viene. Aquí tiene. Lo del. Lo que les digo. Esto es. Los papelitos. Para que sepan. Y miren. Este está súper bonito. Bien bello. El color crema. Es un suéter. Excelentes condiciones. Está nuevo. Porque tiene esto. No trae la etiqueta. Pero trae esto. Entonces. Este está nuevo. Tiene este otro. Que este es un vestido. Este es de la marca Ann Taylor. Petite. Y este que. Ya. En. Petite. Es cortito. Pero miren. Es un vestidito. Está bonito. Pero yo creo que este es chiquito. No sé. No sé. No sé qué. Tomás. Dice la talla. Así dice. Miren. Pero está bonito. Están en excelentes condiciones. Las mangas están súper bonitas. Y así. Está como cortito. Pero yo creo. Yo pienso que este. Sería como una blusa. Como la pudieras usar con leggings. O será un vestido para niña. No sé. Voy a ver bien. Aquí tenemos otro short. De American Eagle. Este es negro. Y este es talla 8. Dice Midi. Y sí. Miren. Esto estira. Súper bien. Esta marca. Buenísima. Todo lo que está American Eagle. Buenísimo. Y esto está en excelentes condiciones también. Wow. Aquí tenemos otra bolsa. Miren qué belleza. Mis corazones. Esta bolsa bien elegante. De la marca Michael Kors. Está súper padre. Bien bonita. Así se mira de aquí. Y. Es así. Ahí está. Súper bien. Miren. Las condiciones en las que está súper padre. Las condiciones. O sea. Súper limpias. Súper bien. Aquí nomás un rayoncito que tiene. Cualquier cosa mínima. Pero esta bolsa está bellísima. Y tiene su cadena. ¿Dónde está su cadena? Acá atrás. Trae un pocket. Pero. Esta tiene su cadena. Miren. Viene con su cadena. Wow. Así viene esta bolsa. Está preciosísima. Esta cartera de Michael Kors. Esta es la segunda que sacamos. Y estoy impresionada. El color bellísimo. Me encanta. Esta es un color muy bonito. Muy elegante. Me gusta bastante. Y pues sí. Me encanta. Y trae su. Su cadenita. Y bueno. La puedes usar de muchos modos. Y está súper padre esta bolsa. Tenemos otro short. Este es de American Eagle. Este también. Este es nuevo. trae etiquetas. Este es talla 10. Es color khaki. Y está súper padre. Me encanta este short también. Bien. Bien bellos estos. Oh. Aquí trae la etiqueta. Miren. Tenden de nuevo. Y trae un precio de $39.95. Seguimos. Seguimos. Este es un short de Hollister. Talla 13. Sí. Talla 13 es un High Rise Mom Short. Talla 13. Ahí está. Bien padres. Los voy a estar enlistando. Como les digo. En Poshmark. Y este está súper bien. Me encanta el color. Me encanta que es un High Rise. Me encanta eso. Y sí. Otro short de Hollister. Talla 13. Este es un poquito más azulito. El otro era más clarito. Pero bueno. Estos son muy cómodos. Estos shorts. Y estas marcas también suelen ser caritas. Así que me encanta eso de. Me encanta encontrar Hollister aquí. En lo que es shorts. Súper padre. Mis corazones. Yo cuando vi esta pieza. Que me fui para atrás. Este es un vestido preciosísimo. Este es de la marca Love Moschino. Ahí está. Miren que. Miren esta marca. Mis corazones. Love Moschino. Y está completamente nuevo. Este es un vestido. Trae varios precios aquí. Pero no. Ninguno trae el precio. Pero como varias estampas. De Macy's y así. Ya. Pero está súper bonito. Tiene unas mangas bellísimas. Miren esta belleza. Es un vestido negro. Larguito. No tan largo. Tiene unas mangas preciosas. Ay. Y esta marca. Yo casi nunca. Yo creo que. Yo no la he encontrado. En tienda segunda mano. Pero cuando la encontré en esta caja. Pues sí. Me fui para atrás. Y dije. Ay. Esta marca está súper padre. Me encantó. Encontrar esta marca. Y. Y la calidad. Se siente súper padre. Miren. Esas mangas. Como les digo. Bellezas. Ya puestos. Se ha de ver divino. Y me encantó. Muchas gracias. A mi reina. Por mandarme este vestido. En esta caja. Que me fascinó. Me encanta. Y sí. Mis corazones. Ahí tenemos una pieza. De Love Moschino. Y. Pues sí. Estoy bien contenta. Por esta pieza. Todo lo que ya hemos visto. Me tiene muy contenta. Pero esta pieza me fascinó. Así que. Pues sí. Ok. Mis corazones. Y ni hablar. Aquí tenemos Lululemon. Y miren qué bonito top. Este que está ahorita así. Está bien bello. Este es completamente. Nuevo. Y trae su etiqueta aquí. Ahí está. El logo. Y el precio de 64 dólares. Y está súper padre. Este top. Para hacer ejercicio. Súper bonito. Sí. Estoy contenta también. Que venga Lululemon. Aquí. Súper bien. Estoy emocionada. Hasta ahorita. Siento que ha valido la pena. Estoy feliz. Bendecida. Me encanta. Me encanta. Este es un jean. De la marca Versace. Wow. Yes. So. Ahí está. Miren. Un jean de la marca Versace. Súper padre. Miren. Wow. Rapidito se puede sentir la calidad. Miren la etiqueta aquí. Estoy impresionada. Está súper padre. Miren mis corazones. Esta pieza bellísima. Italia. Wow. Trae detalles muy bonitos. Y sí. Está súper bien. Súper bonito. Súper padre. Viene. Esto. Paquetito así. Con papelito de este de regalo. Súper bonito. Y viene esta carterita de Coach. Como les digo. Mis corazones. Belleza tras belleza. Esta carterita de Coach. Muy bonita. Bastante padre. Es una crossbody bag. Sí. Es una crossbody bag. Oh wow. Está bella. Y. Pues bueno. Así están las condiciones. No está de aquí muy limpia. Pero igual. Creo que. Vale la pena. Muchísimo. Porque por fuera está súper bien. Que eso es a veces lo más importante. Que por fuera esté bien. Y se ve por fuera súper bonita. Y creo que es una bolsita. Que también va con muchos outfits. Y muy cómoda también. Está bella. Estoy feliz por esta pieza también. Tenemos estos jeans. Que son de la marca Levi's. Y está súper padre. Este es talla 27. Es larguito. Pero bien bonito el color. Bien bello el color. Miren. Está súper bien. Y en excelentes condiciones. Este jean de Levi's. Súper padre. Viene esta pieza. Bien bonita. Esta blusa. Manguita larga. De la marca Karen Scott. Talla L. Y miren qué bonito. El diseño que tiene. La muñequita. El perrito. Y las bolsitas. Esta es súper bonita. Y esta. Esta nueva. Ya. Dice que es de Macy's. Y está súper padre. Está. Este top. Me encanta. Vamos a ponerlo en Poshmark. Y sí. Está súper bien. La tela se siente bien rica. Es muy buena calidad. Y el diseño está súper cute. Súper girly. Tenemos otro jean. Este es de American Eagle. Ahí está. Está. Este es su estilo. Y este también trae etiqueta de nuevo. Y este es en talla 12. Y dice súper low jeggings. Ahí está. Este es otro jean. Este es de American Eagle. Este es súper high rise jegging. Y este no viene nuevo. O sí. Bueno. Aquí trae este. Esto. No sé. Pero está nuevo realmente. Porque las condiciones están súper bien. Miren. Está súper padre. Este. Se ve de volada. Que es de cintura alta. Y las condiciones. Huele a nuevo. Huele riquísimo. Todo lo que viene aquí. Y me encanta. Me encanta todo esto. Así que este también está súper padre. Seguimos mis corazones. Seguimos con más. Esta es una bolsita de la marca Call Hand. Y. Wow. Wow. Retrocedo. 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 Santo Dios. Yo no. He oído de esta marca. Pero no la conozco tanto. Pero como veo aquí. Que es nueva. Y el precio que trae. Voy a tener que verificar muy bien. Dice que es 198 dólares. Por esta cartera. Que se ve bonita. Así está. Esto está súper bonito. Y. Es así. Y tiene también su. Su strap. Su. Strap. Muy bonito. Esta parte. Muy elegante. Ahí dice. La marca. Muy bonito. Se siente. Ay. Adentro como puro satín. Trae un little pocket. Ahí. Y. Es que la verdad. Si se siente el material. Bien elegante. Bien. Padre. Esto pesa. Cuando algo pesa. Es buena señal. Y. Miren todos los diseños que trae. Está súper padre. Y nueva. Y ese precio que trae aquí. Yo estoy en shock. No sé ustedes. Mis corazones. Pero. Estoy en shock. 198 dólares. La marca Colhand. Wow. Wow. Ahora sí que estoy en shock. Tenemos una wallet. Muy bonita. Muy bonita. La verdad que sí. De coach. En excelentes condiciones. Miren. Bellezas. Mis corazones. Miren que yo estoy bien contenta por esta compra. Miren. Esto está nuevo. Dios mío. Miren. Qué belleza. Y estas están padres porque. Pues te la pones así. Baja a la tienda bien a gusto. Está súper bien. Y está como nueva. Me encanta. Y es que aquí. Wow. Creo que no podía faltar. Y es que aquí viene de todo. Miren esta pieza. Ay. Bella. 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 Esta es una cartera pequeña. Preciosa. De la marca Duny & Bark. Ay. Miren. Qué bonito. Corazón. Se siente pesado. Esta marca es carísima. Y tiene todo esto. Es de colores. Todo el zipper. Es como de colores. Todo esto. Como un rainbow. Puros colores. Es de estrellitas. Qué bonita. Miren cómo está. Me encanta. Está chiquita. Pero está bien mona. O sea. Está bien coqueta. Esta bolsita. Y. Por dentro es así. Miren. Excelentes condiciones también. Por dentro. Esos papelitos son. Como les digo. De la decoración. Que venía con la cajita. Y ahí dice Duny & Bark. Qué pretty cute. Me encanta. Miren. Este es el papelito que viene. Esta otra carterita. De la marca de Coach. Ahí está. Y esta está súper padre. Como para cuando vas de fiesta. Está súper bonito. Es como un clutch. Está en excelentes condiciones. Miren. Ahí está. Y se siente padre. La tela se siente pura piel. Me encanta. Tiene tonalidades rosas. Con nude y rosa. Y se ve súper bien. Miren. Blanco. En talla 6. Este se estira. Bastante. Está súper bonito. Miren. Ahí está. American Eagle. Está como nuevo. No trae etiqueta de nuevo. Pero se siente riquísimo. Y está súper bien. Viene esta hermosura. De la marca de Pink. Victoria's Secret. Miren qué bonita está. Me encanta la marca de Pink. Me gusta mucho. Y esta es large. Y está bien bonita. Y está cómoda. Miren qué bonita. Me encanta. Estas son oversized. Es lo que me gusta. Porque la marca de Pink. Es carita. Pero la ropa. Es cómoda. Te dura mucho. Y aparte. Sí. Es muy cómoda. Es muy oversized. No andas muy apretada. Hay veces que no queremos andar muy apretadas. Muy apretadas. No muy sangronas. No. No se crean. No. O sea. Me refiero a la ropa. Pero sí. Esta me encantó. Todo. Como les he dicho. Lo que tiene lentejuela. Es muy caro. Y encontrarlo en esta caja. Pues. Se me hace. Acá viene otro papelito. Otro tesorito. Acá está. Es esta. Estas bolsitas. De la marca Victoria's Secret. Estas que tienen lentejuela. Esta es medianita. Y esta es más chiquita. Estas vienen completamente nuevas. Aquí trae su etiquetita de nuevo. Y estas están bien padres. Porque honestamente podemos utilizarlas para muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Especialmente cuando viajamos. De ahora que yo viajé. También andaba buscando dónde meter ciertas cosas. Y estas vienen bien prácticas. Entonces yo se las recomiendo muchísimo. Y llevas todo bien acomodadito. Y bueno. Esta me encanta también. Aquí viene una pieza de Sara. Uh. Aquí. Ahora sí que fiesta. Fiesta en América. Es que viene de todo. Ya no sé qué más voy a sacar aquí. Ay. Estoy en shock. Viene de todo. Cada que saco es algo que me emociona. Ya como les digo. Ya había abierto la caja. Pero me vuelvo a emocionar. Porque es que sí. O sea. Viene de todo. Esta es de Sara. Esta manga larga. Negra. Bien bonita. Aquí trae estos pistones. Y eso sí. La manga larga. Estira. Súper padre. La calidad. Sí. Es Sara. Me encanta Sara. Así que esta pieza la amo también. Esto. Será. Será. Uh. Viene una carterita. Ay. Sí. Es de Coach. Qué bella. Sí. Es una carterita. Bueno. Vienen dos. Sí. Estaban pegaditas. Qué bonitas. Qué hermosas. Miren. Una carterita para las tarjetitas. Para el dinero. Qué bonita. Son de Coach. Yay. Miren. Qué belleza. Qué belleza. Y esta es otra. Ahí está. Como de charol. Bien bonito. Miren. Qué belleza. Están bien bellas. Ay. No estoy en shock. De verdad, amiga. Gracias por mandarme todas estas bellezas. Miren. De verdad. Estoy en shock. Gracias. Bien contenta. Bien bonitas estas. Las bellezas no paran, ¿verdad? Acá tenemos una tank. De pink. Wow. Esta está bella, bella, bella. Y esta trae un precio de $32.95. Completamente nueva. Dice que es extra small. Pero miren. Qué bonita blusa. Wow. Ahorita con el calorcito se antoja y te ves super cute con estas blusitas. Está preciosa. Todavía tenemos muchas cosas aquí. Este es un pantaloncito de Lululemon. Wow. Esto es carísimo. Sí. Es largo, es negro, estira. Bellísimo que está. Está precioso. Como les digo, es Lululemon en excelentes condiciones. Esto está bellísimo. Es bien larguito. Precioso. Wow. Es un shock. Como ven mis corazones. Vayan comentando. Por favor, comenten. Estamos en la misma página, ¿verdad? Estamos en shock. Wow. Lululemon. Estos carísimos. Bello que está. Este me encantó. Me fascina. Wow. Shock. Esto es más de lo que yo esperé. Sinceramente es muchísimo más. Este es un tipo suetercito de la marca Michael Force. Miren qué bonito está. Es manga larga. Esta tiene los detalles doraditos. Y la tela es bellísima. Estira. Está súper bonito. Bien bello que está. Y sí, es blanco. Ahí está. Aquí traigo una mínima manchita. Pero, bueno, está súper bien. Me encanta. Me fascina. Oh, aquí dice Michael Force. Está bellísimo. Me encantó este también. Ok. Aquí tenemos un sueter de la marca Pink Victoria's Secret. Bello. Miren. Qué belleza. Wow. Está bien bonito. Es small, pero viene un poquito grande. Está bello. Me encanta este. Me fascina. Y ya saben que Pink, nuevo, sale muy, muy caro. Incluso en la tienda de segunda mano también a veces tienen los precios bien caros. Y luego hay suéteres que ya están bien reusados. Como bien relavados, diría una, diría un familiar por ahí. Bien relavados. Y este, y aún así los venden caros. Estoy en shock. Y está súper padre. Está long sleeve. Ahí está. Este es de Pink. Oh, sí. Este es de Pink. Miren qué bonito. Es que está. Está muy bonita. Muy bonita también. Rosita. Rosita así como un tono fuerte. Pero sí. Bien padre. Y también como nueva. Excelentes condiciones. Este es otro pantalón. Este es un, este dice que es un jegging también. En talla, en talla 4. Sí, talla 4. Y está padre. Miren qué bonito está. Azul. Sí, viene mucho American Eagle. Y está súper bien porque les digo American Eagle. Es bien caro. Y pues está, está bien. No acabamos. No acabamos de verdad. No acabamos con tanta belleza que viene aquí. Y como les repito, vayan al closet de mi hermosa para que le compren lo que tiene. Ella tiene cositas individuales y estoy contenta. Se los recomiendo. 100% recomendado. Yo le compré otra caja que viene en camino primeramente Dios. Y espero poderse las enseñar también. Y esta también. Y esta está bien bonita. Long sleeve en colorcito. El color del año. Un color moradito. Bien bella, miren. Súper padre que está. Aquí vemos algo de bling bling. Algo de lentejuelas. Así, yo creo. Por ahí. Este es puro lentejuela. Y dice que es de la marca Casting LA. Y estos tops están súper bien para ir de fiesta. Tiene esto que es dorado. Y está bien bonita. Es un bodysuit en tono gris de la marca Pretty Little Things. Ahí está. También. Esta marca también me gusta. A veces tiene estilos muy bonitos. Y sí. Este es otro short de la marca American Eagle. Wow. Muchos de la marca American Eagle. Este es un high rise shorty. Todos tienen diferentes estilos. Pero todo esto se vende súper bien. American Eagle. Este es muy popular. Y esto se vende bien en Poshmark. Entonces sí. Estoy bien contenta que me haya puesto todo esto de American Eagle. Se me hace súper bien. Etiqueta. Dice que es Anthropology. Y trae etiqueta de $142 dólares. Y el precio, por lo que lo tenían, $79.95. Y es esta blusita. Ahí está. Muy bonita. Tiene como este diseño. Ahí está. Y esta está padre. Tiene botoncitos. La tela se siente súper padre. Y sí. Me encanta. Está muy bonito el top. Y el precio pues está súper alto. Y pues sí. Este es un buen tesoro también. Viene esta blusa. Esta camisita. El color está divino. Es un color bien bonito. Que llama mucho la atención. Y también es un color. Un tono elegante. Un tono bastante serio. Pero muy elegante. Que a mí en lo personal me encanta este tipo de colores. Esta es Extra Large. Y esta trae un precio de $36 dólares. Y es de la marca New York Company. New York & Company. Y está súper bien esta. Como les digo es Extra Large. Y estoy contenta también de agarrar piezas. Tallas grandes. Porque en mi closet lo quiero tener variado. No solamente ropa que me quede a mí. Sino ropa para todo tipo de sizes quiero tener. Y esta pues me encanta recibirla. Poderla enlistar. Y ya. Esta es una blusita. Muy bonita. A mí me encanta cuando vienen los colores así. Me gusta mucho el blanco y el negro juntos. No sé por qué. Y esta es de la marca. Dice que es Kendall & Kylie. Y esta es nueva. Así dice. Paxson. Kendall & Kylie. Y está muy bonita. Esta estira muchísimo. Esta que talla es. Mediana. Pero si estira mucho. Y está súper bonita. Miren. Ok. Aquí tenemos otra blusa. Esta blusa elegante. Esta es de la marca R&M Richards Women. Viene 16W. Y viene nueva también. Y está bonita. Esta. Es este. Fresca. Este diseño aquí me encanta. porque tiene mucha decoración. Mucha piedrita. Súper bonita esta blusa. Tiene mucho adorno. Y está elegante. Pero la calidad es buena. Y es una blusa muy elegante. Y está. Como les repito. Está ya 16W. Pero sí está bonita también. Seguimos mis corazones. Acá viene otra carterita. De la marca Call Hand. Y bueno. Como vimos. Les mostré una bolsita. De esa marca. Y es una buena marca. Voy a checar. Voy a verificar el precio de esta. Pero es como en charol. Bien coquetona. Esta wallet. Por dentro. Tiene un color bellísimo. Y así se mira. Para las tarjetas. Todo eso. Están muy buenas condiciones. Y se siente padre. O sea. Se siente súper cómoda. Esta wallet. Me fascina. Y pues bueno. Una carterita negra. No puede faltar. El zipper se siente bien. Ahí está. Marca Call Hand. Acá tenemos un jean. De la marca Jules. Y esta marca es muy cara. Miren. Y es un jean. Que estira. Bien. Dice que está ya. 26. Y. Tiene bonito estilo. En la parte de abajo. Ahí está. Súper bonito estilo. Miren. Bien diferente. Y el color está bonito. Y bueno. Sí. La marca. Esta que es buena también. Y sí. Me encanta. Excelentes condiciones. Tiene esta. Es una blusita. Manga larga. Talla mediana. De la marca Ann Taylor. Y. Es así. Es como un suetercito blusa. Pero es. Manga larga. Estira. Es un tono. Como. Es crema. Pero trae doradito. Como brillito. Está bonita. O sea. Está súper bien. Y completamente nueva. Oh. Y aquí tiene este detalle. Ay. Qué bonito. No le había mirado. Que tiene unas perlitas ahí. Qué bella. Está bien bonita. Sí. Me encanta esta. Está súper bonita. Sí. Ya vamos a terminar. Solamente dos cositas más. Viene esta blusita. Manga larga. Long sleeve. De pink. También. Muy bonita. Color cremita. Y un color rosa viejo. Excelentes condiciones. Estas. Oversize. Esta es talla mediana. Y viene grande. Como les digo. Pink. Suele venir ancho. A veces. Y. Esta está bonita. Me encanta. Por último. Viene esta bolsita. De la marca. Rebeca Minkoff. Y. Wow. Está bien bonita. Esta es como. Pequeñita. Yo había comprado una. Que era más grande. Pero me encanta esta. Porque es. Un tono bellísimo. Está bonita. En excelentes. Condiciones. Por dentro. Se mira así. Esta. Esta bonita. Y. Me encanta. Tiene ese diseño. Así. La cadena es pesadita. Y. Esta bella. Miren. Que bonita. Esto está. Esta es. Esta es una muy buena marca. Miren. Y. Las bolsas. Este. Son muy populares. Este tipo de. De bolsitas. De estilos. Y. Esta se me hace. Que es un estilo bien bonito. Porque. Esto va con todo. Y. Me encanta. Esta bolsita. Aquí está la caja. Miren. Está enorme. Estaba. Grandísima. Todo lo que saqué de aquí. Muchas cosas. Como pudieron ver. A lo mejor el video va a quedar largo. Pero bueno. Vale la pena. Espero que lo hayas visto completo. Para que te hayas dado cuenta. De todas las cosas que venían aquí. Yo estoy en shock. Estoy impresionada. Se los digo de corazón. Porque. Si. Vienen muchas cosas que valen la pena. Por el precio que yo pagué. Yo pagué. Más de 120 dólares. Se los voy a dejar por aquí. El precio que yo pagué. Por esta caja. Y realmente. Todo superó. Mis expectativas. Es la caja más. Es la mejor caja misteriosa. Que yo he comprado. Se los digo de corazón. He comprado varias. Esta es la primera. Que compro por Poshmark. Y yo se la recomiendo. 100% recomendada. Es una persona. En la que podemos confiar. Johanna. Es una persona. Es una buena persona. Que te contesta muy rápido. Es alguien en quien podemos confiar. Y yo le agradezco. Dice que ve mis videos. Y yo estoy bien feliz por eso. Y estoy más feliz. Que ella me contactó. Y que me ofreció. Esta caja misteriosa. Gracias. Por la oportunidad. Yo me siento. Muy contenta. Y recomiendo. Tu closet. 100%. Muchas bendiciones. Johanna. Para tu closet. Que siga creciendo. Éxito. Mi corazón. Porque vendes belleza. Sinceramente. Y sé que. A muchas de nosotras. Nos encantan. Lo que vendes. Y. Las invito. Que vayan. A ver el Poshmark. De Johanna. Se los dejo. Por aquí. Como la encuentras. Y también. En la descripción. Busquen el closet. De ella. Y el mío también. Porque voy a estar enlistando. Lo que vieron aquí. Las cosas que están aquí. Y bueno. Pues hasta aquí el video de hoy. Recuerden. Que las quiero mucho. Siempre. Que no me olvido de ustedes. Gracias por acompañarme. Por decidir ver un video más. Por estar conmigo. Por venir a echar chismecito. Yo te agradezco muchísimo. Y bueno. Pues no se olviden. Poner a Dios primero. Que con Dios todo es posible. De verdad. Te lo digo. Siempre. Con mente positiva. La vida es corta. Y siempre hay que darle. Una buena cara. A todo. Ante todo. Un beso. Un abrazo. Pórtense muy bonitas. Y nos vemos con un video más. Gracias. Gracias. Gracias.